¡Solo quiero saber quién ha sido el hijo de puta que le ha disparado! ¡No habrá sido uno de esos ingleses! Oh, no, señor. Creo que el presunto asesino es un caballero de origen francés, o eso parece. No quisiera ofender a nadie con la afirmación de que los franceses son conocidos por ser una raza de asesinos. Aunque no tengan ni idea de disparar, cualquier francés presente queda excluido, por supuesto. Aquí hablan de un tipo llamado Guito. G-U-I-T... Pues yo sigo diciendo que esto me huele a obra de un inglés. Verá, señor, nada más lejos de mi intención que ofender a alguien al sugerir que este país debería elegir a un rey o incluso a una reina en vez de un presidente. Nadie está dispuesto a disparar a un rey o a una reina. La majestad de la realeza, ¿entiende? Es posible que usted no quiera ofender a nadie, señor. Pero nos está ofendiendo a todos. En este país no necesitamos reinas ni nada por el estilo. Es más, de hecho, cuando oigo hablarte reina... ¡Cállate, Joe! ¿Qué demonios te pasa, Cersei? Ese mojigato, hijo de perra, no... Lo que pasa es que ese mojigato es Bob, el inglés. Trabaja para el ferrocarril matando a chinos. Es posible que esté esperando a que un vaquero loco quiera sacar el revólver para poder cargárselo. ¿Es eso cierto, señor? ¿Es usted Bob, el inglés? ¡Faisanes! Disparemos a los faisanes. Diez disparos. Digamos, a dólar por faisán. Yo dispararé por la reina y usted por... Bueno, por quien quiera. Bien. Ocho para mí y uno para usted. Es decir, siete de sus dólares norteamericanos. Dispara usted bastante bien. Demasiado bien para ser inglés. Sin duda su puntería se ha visto afectada por su pesar. Dado el estado de su presidente. ¡Vamos! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ah! El clima es el culpable. Eso y las infernales distancias. ¿De qué? Induce a la gente a disparar a personas importantes. Sí. ¿Sabe? Lo cierto es que es un país salvaje. Es el segundo contra el que disparan en 20 años. Disparar a personas importantes es de gente incivilizada. ¡Ah! 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 Gracias. Gracias.